30 días, 30 respuestas. ¿Tenemos más y mejores infraestructuras públicas? El Gobierno del Partido Popular se encontró en 2011 con un terrible punto de partida. El PSOE dejó al Grupo Fomento con una deuda financiera de más de 42.300 millones de euros. En el comienzo de la legislatura, año 2012, el Gobierno aprobó un plan de contención de gastos, 5.500 millones en 2012, 2013 y 2014, con el que la deuda se redujo un tercio. Tras este plan de racionalización, se ha puesto en marcha un nuevo plan que ha conseguido estos resultados. Carreteras. Se ha reactivado la ejecución de 60 obras que se encontraban paralizadas, con una inversión de 4.000 millones de euros y se han construido 800 kilómetros de nuevas carreteras. Ferrocarriles. Se han invertido 25.900 millones. Desde 2012 hay en servicio 360 nuevos kilómetros de líneas de alta velocidad. Puertos. Nuevas obras presupuestadas por más de 1.800 millones de euros. Aeropuertos. Beneficio de 276,6 millones de esta red aeroportuaria de capital público. Vivienda. Más de 550.000 familias, la población total de una ciudad como Málaga, se están beneficiando del plan estatal que incluye impulso a políticas de alquiler, rehabilitación de edificios y renovación urbana. España es hoy un país con más y mejores infraestructuras que en la anterior legislatura. Partido Popular. España en serio.